Bueno, seguimos ocupándonos de... ...Intendente Ramón Javier Mestre. Justo en momentos en que hay versiones muy fuertes de que... ...oficialmente, podríamos decir, se habrían levantado. Lo decimos se habrían, lo manejamos en potencial. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué información tiene usted respecto de esto que está circulando de que se habría levantado? No, no tengo información oficial ni precisa. Ahora, simplemente le puedo decir que vamos volviendo a la normalidad lentamente. El sistema de emergencia está funcionando muy bien. A esta hora ya hay casi 500 colectivos, más del 70% del sistema en la calle. Tenemos más del 75% de la línea en la troncal y en los barrios. Vamos mejorando la frecuencia. Lo que tengo para decirle es que hasta que se restituya en su totalidad, el sistema va a seguir gratuito de 7 a 21. y cualquier información que tengamos, bueno, si ustedes la dan a conocer mejor y si efectivamente han recapacitado y están dispuestos a dialogar, bueno, lo vamos a dar a conocer a través del portal del municipio de Córdoba. Intendente, ¿la municipalidad decidió no asistir? Tampoco lo hicieron los empresarios, la UTA, la convocatoria que hizo el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué decidieron no asistir? Mire, sobre las 12 aproximadamente recibimos una notificación y respondimos que hasta que no vuelva a la normalidad no vamos a sumarnos a una mesa de diálogo. Usted sabe que estamos hablando concretamente de una situación de inodalidad que ya todos los cordobeses conocemos y la verdad que es la misma postura que ha tomado la UTA Nacional el representante de los colectivos, de los choferes en general y también la CESAP. Esto no es por desconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministro de Trabajo de la provincia para convocar una vez más y tratar de buscar la salida, sino para ser coherente y dar un corte total a la ilegalidad. Si esto se confirma, si los trabajadores vuelven al volante, se levanta el paro, bueno, evidentemente que hemos logrado hacerlo entrar en razón, se van a detener los despidos, se van a normalizar y se va a poner en funcionamiento como corresponde al sistema de transporte urbano del pasajero. Intendente, respecto de este tema, el tema de los despidos, insisto con, discúlpeme, no el paréntesis, insisto porque las versiones son muy fuertes a esta hora de que estarían los delegados que llevan adelante la medida evaluando levantar, pero cierro paréntesis. Respecto del tema de los despidos, lo que ha mantenido en las últimas horas en pie el conflicto, esto es a los delegados en paro, es el deseo de que quienes fueron despedidos sean reincorporados. Recién usted dijo detener los despidos. ¿Qué pasa si se levanta el paro con los despidos ya efectuados, que entiendo que son cerca de 100? ¿La municipalidad está dispuesta a negociarlos? Bajo ningún punto de vista. Lo primero es que salgan de la ilegalidad y que detengan el paro, que vuelvan a trabajar. Nosotros estamos dispuestos a ir a la mesa de diálogo, pero nuestra postura es indeclinable, ya la hemos manifestado. Nosotros no vamos a participar ni vamos a compartir que se restituyan a aquellos empleados que han sido despedidos con justa causa. Y lo mismo en el sentido de las horas no trabajadas. El que no trabaja, no cobra. ¿Y qué pasa si las empresas, las empresas privadas, más allá de Tamset, deciden negociar los salarios caídos y los despidos? Mire, la información que tenemos por parte de las otras empresas concesionarias del servicio, y ya lo hablo y lo digo desde el punto de poder concedente, tienen la misma posición, la misma postura. Por lo tanto, ¿qué es lo que la municipalidad podría negociar con los choferes que tuvieron nueve días de paro en esa eventual mesa? Nosotros no tenemos que negociar porque somos el poder concedente. Ahí hay una discusión que, como usted sabe, se da entre los choferes o la UTA Nacional, representando a los choferes porque usted ha intervenido junto a las empresas, por la paritaria legal nacional desconocida en Córdoba, más el proceso de regularización que está delegitimado, que inclusive el secretario general de la UTA Nacional ya ha manifestado que hay una voluntad política de llamar a elecciones, más allá de que tiene el 29 de junio el Congreso de la UTA Nacional en el marco de toda la Argentina. Pero si usted me permite, Daniel, yo quiero agradecer, más allá de que todavía no hay versión oficial, yo quiero agradecer porque está volviendo la normalidad a Córdoba. Yo le quiero agradecer especialmente al gobernador, al vicegobernador, a los funcionarios nacionales, a la policía de la provincia de Córdoba, a la gendarmería, a la escuela de violación militar, que con un gran apoyo para que la ciudadanía nos ha permitido llevar adelante las acciones para normalizar el sistema de transporte de los pasajeros. Lo han sufrido ustedes. Ha sido una semana intensa donde los productores, los mobileros, las cámaras, han tenido que soportar esto de violencia y fundamentalmente la paciencia de los vecinos. Para eso, de nuevo, vuelvo a repetir y a pedir el mayor de las disculpas, pero juntos estamos trabajando para hacer que vuelva la normalidad a la Argentina y que se produzca un hecho de inflexión. Todos junto a la ley, todos junto a la constitución de las normas que establece, nada fuera de ellos. Intendente, ¿hasta cuándo dura la gratuidad en la prestación del servicio? ¿Hasta qué momento? ¿En qué momento se corta? Bueno, mientras tanto, hasta que no tengamos la situación, como le decía recién, de la explicación oficial de la posibilidad de que se haya levantado el paro, no vamos a dar ninguna determinación, ni vamos a tomar ninguna determinación. Apenas tengamos esta información, si ustedes están al aire, se la daremos y si no están al aire, lo comunicaremos a través de la web del municipio o de las redes sociales. Intendente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el Intendente Ramón.